Estamos acá con Mario Ramírez, autor de Nuestra Escuela, que es la obra, y Sebastián Torazo, actor de esta obra, que estrena el 4 de mayo. ¿Cómo están chicos? Buen día. Muy bien. Buen mediodía ya, mirá, casi la una de la tarde. Cuéntenos cómo va, cómo se están preparando y de qué va esta presentación. Sí, bueno, Nuestra Escuela es una obra que he escrito a partir del 2018 y viene dando vueltas, siendo releída, acompañada por mis maestros queridos. Y el año pasado, leyéndola con Sebastián, me dice, es el culpable, me dice, estamos para hacerla, es el momento de hacer esta obra que habla de la escuela, de nuestra escuela. Yo soy maestro hace 20 años, entonces con ese recorrido por la escuela como docente, maestro de primaria, he tirado una serie de elementos sobre los que he reflexionado y luego ya en los ensayos hemos reflexionado juntos y se generó un material que nos hace muy felices, realmente. Si habrá cosas que decir, Sebastián, de la escuela, creo que es el tema de conversación siempre entre amigos, el recuerdo de cosas lindas por lo general de momentos, ¿no? Es algo, recién hablábamos con Fabio Ladeto en la redacción, es algo que nos une generacionalmente, hay algo que permanece sistémicamente en la escuela más allá de las generaciones y de los cambios y los ajustes que se van haciendo gracias a la crítica. Si bien planteamos esto, se plantea como una comedia, pero en realidad es serio lo que pasa, ¿no? No estamos escenificando una parodia, sino que nos estamos interpelando, nos estamos interrogando. Claro, aparece la incomodidad, aparece la risa, pero a raíz de que es algo que nos atraviesa a todos, no es algo foráneo, ni a Mario, ni a vos, ni a los que nos están viendo. No, claro. Contanos por qué tópicos van, ¿no? Cuando uno pone la escuela en el centro, en esto, ¿qué van a mirar ustedes y van a llevar ahí al escenario de esa escuela? Sí, es de alguna manera el encuentro de los dos mundos, del mundo este de la infancia y del mundo de los adultos que atravesamos las escuelas. Porque uno piensa en escuelas y se imagina los delantales, los niños que van y vienen, y en realidad es un mundo que está regulado, controlado e impulsado por adultos. Y depende de qué hagan esos adultos, es cómo lo vivan esos niños ahí adentro. Está bueno. Entonces, desde esa mentalidad adulta es que ha estado dibujado inicialmente esta cuestión, como maestro escrito, además de dramaturgo. Y luego ha sido jugar en esa estructura con estos niños, con cómo son esos juegos, cómo jugábamos de niños, qué nos causaba gracia, qué nos dolía, qué era realmente imposible de atravesar, qué nos ahogaba. Es decir, es ese mundo infantil con toda esa variedad de emociones y de sensaciones en los cuerpos de estos adultos que también escenifican los momentos de adultos, de maestros que somos, que fuimos o que hemos vivido. En relación a esto que dice Mario, yo como quizás el más desprovisto de herramientas actorales del elenco, que vengo del mundo de los medios, acercándome a las artes escénicas, esto que dice Mario, cómo nos ha interpelado, cómo ha sido revivir aquel niño. Y por el momento para mí, que vengo desprovisto de herramientas como el actor, ha sido traumático. ¿Por qué? Porque me encontré siendo sujeto de bullying, me encontré siendo sujeto que hacía bullying, me encontré con las cosas que me avergonzaban, me encontré con los miedos, con las dificultades de aquella época. Me vino todo encima y bueno, esperamos que al espectador le pase lo mismo. Está buenísimo. Mirá, hoy justo hablábamos al arranque del programa sobre el rol que tiene la escuela. A propósito, porque hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Bullying, ¿no? Y la escuela, viste que es ese ámbito en donde muchas veces se propaga, surgen todas estas situaciones y hacíamos referencia a esto, ¿no? Al rol que tiene la escuela, a cómo esos adultos manejan la situación ahí adentro. Y después yo me acordaba y digo, yo tengo hijos chicos. Y siempre me llama mucho la atención cuando el más grande sobre todo me dice, mamá, es una cárcel la escuela, ¿no? Esa percepción de sentirse quizá muy alejado del objetivo quizá que tenemos los adultos, de lo que es la educación, cómo lo viven ellos. Sí, sí, claro. Bueno, y ese fue el motivo principal por el que comencé a escribir esto, por esa percepción. Mi hijo tiene siete años y cuando yo pensaba la escuela para mi hijo, era diferente que pensar la escuela para mis alumnos. Porque yo sabía qué era lo que yo hacía con mis alumnos y hacia dónde íbamos y qué es lo que podía pasar dentro de mi aula. Pero la angustia que genera pensar al hijo de uno en una estructura que no se puede controlar, que es muy... que tiene una historia y que tiene ciertas líneas claras de por dónde tiene que ir, pero que adentro nadie sabe qué puede pasar. Y si no nos responsabilizamos como comunidad de qué es lo que pasa eso, si no acompañamos a los maestros, si no acompañamos a la institución toda y no nos acompañamos entre padres también y madres, es muy difícil que esta escuela deje de ser ese espacio para los niños. Sí. Entonces, bueno, eso, parte de una reflexión y de una mirada esperanzadora también. Está buenísimo, porque la gente que vaya como público va a ir a reflexionar, a repensarse como niño, como adulto también y a entender un poco la escuela. Se van a reírse también. A reírse también. Y a reírse. A verse en el espejo un poco. Y bueno, para eso, para verse en el espejo hay que tener el coraje de reírse de uno mismo. Exactamente. Está bueno eso, se va. Bueno, 4 de mayo. Sí, Beto López, Leandro Ortega, Luciana Torres, Paxi Salas, la dirección de María José Estefani, el dramaturgo, actor Mario Ramírez y quien les habla, Seba Torazo. Los esperamos el 4 de mayo en el Teatro Alberti y el Foyer en la Sala Tribulo, que está hermosa. Qué lindo, qué lindo. Y ahí vamos los dos sábados siguientes, también vamos a estar por ahí, así que seguimos en la Sala Tribulo. Éxitos, chicos. Gracias, gracias. José, vamos con vos. Gracias.